Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos suporirán. Recordad este día, avarienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Por la Gloria de Esparta. Y ten cuidado que zarandeas demasiado la espada, no vaya a ser que me des y me ponga yo violento. Bueno, en fin. Tenemos aquí una batalla, una batalla que habrá que jugar obligatoriamente, puesto que la máquina lo va a jugar mucho peor seguramente. Más que nada porque tenemos un menos 25% de la moral nuestra. Ya que nos ha pillado así en plan movimiento o marcha forzada. De todas formas tenemos el ejército de guarnición, un ejército bastante interesante, ¿no? Y gratuito, así que genial. Mientras tanto tenemos el otro, que bueno, tampoco creo que suponga mucho temor. Así que nada, vamos a enfrentarnos ya y vamos a ver qué tal está. Son prácticamente un poquito, casi el doble, no llegan a ser el doble. Pero bueno, vamos a ganar casi seguro, o sea, vamos casi seguro. Seguro 100%. Primero iré por este ejército. ¿Debería? No, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Es que también tenía la otra posibilidad que era ir a por él directamente. Pero no, 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 no prefiero salir fuera. Prefiero estar dentro, colocarme y ver dónde se va a colocar él y ya está. Y atacarle directamente. Además el aliado tiene que venir y por lo tanto supongo que tardará. Así que yo creo que podríamos cargarnos a estos bollos y ya luego a los otros, pues también nos lo podríamos cargar de forma bastante fácil, muy easy. Tenemos bastante caballería, como veis tenemos tres de proyectil, que además se pueden utilizar también para cargar y demás. Y luego dos que son de caballería rápida, que sí que es para cargar. Como veis ahí están los bollos. Luego tenemos caballería, la cual esta se va a quedar por aquí. Y esta otra pues se debería mover, 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 mover. Es más, se va a mover por aquí directamente. Así, así es ella. Bien, yo creo que con esto ya está prácticamente hecho todo. Vamos a agrupar ahora unidades. Pim, pam, pim, pim, pam. O sea, ahí está. Luego el general lo voy a agrupar. Esta unidad está suelta. Vale, pues no pasa nada. Se va aquí con el general por si pasa cualquier cosa. Y ya está. Comenzamos pues. Y no sé dónde estarán los refuerzos, pero hay que moverse rápidamente. Así que nada, venga, vamos a agrupar una y vamos a agrupar otra. Tú te vas a ir para acá y tú te vas a ir para acá, compañero. Mientras tanto, esta caballería se debería venir también para acá, colega. A ver, tú por aquí. Y tú por aquí. Vale, me están disparando los muy graciosetes. Es normal, es muy normal. Vale, esto es mejor que se vayan para atrás ya. O sea, ya es tarde. Ya es tarde, compañeros. Ya es tarde. Vale, mientras tanto, estos dos no es tarde. Así que se vengan para acá. Y estos que se vengan ya para acá. Rápidamente a cargar. Y estos igual, vámonos. Mierda. ¿Cuántos caen? Guau, chaval, han caído 13. Venga, corred, corred, corred. Vale, mientras tanto vamos a ir disparando aquí a estos guerreros celtas. Y, bueno, mis arqueros ya están disparando. Libertos de leva. Madre mía, chaval. Qué, qué, qué locurón, eh. Qué locurón. Vale, mientras tanto. Bueno, aquí estamos luchando. Bien. A ver, hijos mío. ¿Queréis cargar subnormales? Pero, pero bueno. Es que, ¿y esto? ¿Qué ha pasado aquí? En fin. Estos estamos ahí disparando. Así que bien. Vamos a echarnos un poquito más para atrás. Y aquí. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Este ya se puede mover. Y este ya se puede mover también. Vale, vámonos para atrás. Vámonos para acá. Y vamos a cargar por aquí. Este tío se va a alargar más o menos para acá. Una cosa así. Y este también. Se va a alargar por aquí. Vale, así. Mientras tanto disparamos por la retaguardia. Ahí está. Que eso le hará demasiado daño. Y ahora aquí a disparar igual. Vale, me acaban de hacer también daño. Pero no pasa nada. Y vamos a ver si podemos cargar. Vamos a cargar. Es más, vamos a cargar. Verá, verá, verá. Lo que se va a llevar el compañero. Ahí está. Y una poderosa carga. Ahí. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, compañero. Muy bien. Mientras tanto, aquí. A por ello ya, rápidamente. Y estos, ¿qué? Esto a disparar aquí. A estos escaramuzadores y alta. ¿Queréis en serio cargar de una maldita vez rápidamente? Bien, por otra parte. ¿Aquí qué está pasando? ¿Aquí hay movimiento? No me mola. Pero bueno, para ello tenemos los hoplitas. Los espartanos reales, perdón. Y vamos a ponernos una cosa así. Muy bien. Mientras tanto, por aquí, ¿qué está pasando? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale, yo que me alegro. Muy bien. Vámonos para atrás. Y por aquí ya estamos solucionando todo. La verdad. Mientras tanto, arqueros. No hace falta que disparéis más. Aunque sé que no lo estaban haciendo. Pero bueno, vamos a ponernos por aquí de momento. Una cosa así. Y por otra parte. Estos honderos están ahí. Pues que vengan aquí, por ejemplo. Y donde están los otros. Aquí están los peltastas que vengan también por aquí. Muy bien. Este tío se va a adelantar un poquete. Y el general también. Genial. Mientras tanto, esto está ya más que ganado. Joder, si está más que ganado. Madre mía. Qué masacre, ¿no? Vale. Estos dos ya se pueden colocar aquí. Algunos han recibido un poco más que otros, la verdad. Pero bueno. Ya se pueden venir para acá. Y estos tres igual. Estos tres ya se pueden también mover. Vamos a quitarnos de aquí. Y vamos a movernos por aquí. Muy bien. Aquí una cosa así. Perfecto. Mientras tanto, este tío está pillando. Vale. Y aquí, ¿qué ha pasado? Joder. ¿En serio? ¿En serio, tronco? Ay, señor. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos, colega. Vale. Aquí, obviamente. Ah, vale, vale, vale. No. Obviamente nada. Tenemos la caballería de ciudadanos y la caballería de ciudadanos. Vale, vale, vale. Pues sí. Lógicamente, por eso nos han dado. Vale. Vamos a disparar aquí. Y vamos a realizar una poderosa carga. A ver. Acercaos un poquito más. No me seáis tímidos. Incendiario incluso. Venga, venga, venga. Ah, si me tendré que echar para atrás más todavía, o sea. Ahí está, cojones. Bien, gracias. Y ahora una carguita. Una buena carguita. Me lanzan jabalina. Mueren unos cuantos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Echaos para atrás, compañero. Que os van a matar. Y, ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Vámonos. Vámonos. Corriendo, tío. No sé por qué cojones no corren, eh. Pero es flipante. En fin, vamos a ver cómo está esto. Esto de momento. General o general. Vente para acá. Que el general tiene ganas de matar. El general tiene ganas de matar. Claro que sí, compañeros. A por ellos. Y vosotros. Vamos a venir un poquito para ayudar al general, hombre. No nos vamos a hacer tan malos. Aunque prácticamente el general puede solo, eh. Prácticamente, por lo que estamos observando. A ver, aquí no me puedo colocar yo. En plan así. Vale, perfecto. Esto lo vamos a quitar. Y vamos a empezar a rodear. Y esto, igual. Vamos a quitar esto. Y vamos a empezar a rodear. Y esto ya está quitado. Así que, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Me mola. Me mola. Me mola. Bien. Estos dos, ¿qué hacen aquí? Vamos a ponernos un poquito más para adelante. Y esta caballería, pues, yo que sé. Que venga para acá. No lo sé. En fin. De momento, bastante bien. Mi proyectil también bastante bien. Vamos a ponernos... Vamos a adelantarnos un poquete. Y esto vamos a intentar llegar a por aquí. Corriendo. A tope. A tope con la cope. Bien. Mientras tanto, este tío se va a quedar muy, muy quietecito. La verdad es que no me puedo colocar bien, tío. Qué lástima. Y estos, pues, se van a quedar igual de quietos. Mi general está ahí luchando a tope. Con fiereza. Sí, señor. Y por aquí prácticamente lo tenemos ya casi ganado todo. Vamos a intentar rodear por aquí. Me viene el lag. Me viene nuestro gran amigo el lag. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a acercar a la caballería, puesto que es la que se tiene que encargar de ir a por esta peña. Así que, venga. Vamos a ir para acá. Lógicamente, voy a enviar a este y a este lo voy a enviar a otra parte. Yo qué sé. Por ejemplo, para acá. Y vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que canta Miguel. Bien. Mientras tanto, esto vamos a por ellos. Y esto igual. Vamos a por ellos. A por los libertos de leva. O sea, es que no tienen nada. No tienen nada. No tienen maldita mente nada, loco. Vale. Aquí, pues, sigamos. Vamos a colocarnos aquí en esta parte. Y vamos a ver si aquí podemos cargarnos a esta peña. Bien. Mientras tanto, nuestro general está ahí pudiendo. Perfectamente. O sea, pero perfectamente. Y nuestros honderos están haciendo buen uso. De sus piedras, la verdad. Vale. Esto qué es lo que es. Inspirar. Pues, inspiremos. Y esto qué es. Brío renovado. Pues, frío renovado. Venga. Vámonos. Vámonos, chaval. Madre mía. Qué palizaca. Qué palizaca, eh. Qué maldita palizaca. Vale, voy a quitar esto. Bueno, continuamos. Voy a continuar dándole... Dándole alegrías a... A todos estos. Y esto... Esta caballería, ¿sí hombre valenta o qué pasa, tío? Qué lentitud, colega. Venga, por ellos. Obviamente voy a enviar a otra. Que puede ser esta perfectamente para acá. Para que se encarguen de estos otros. Vale, aquí esta caballería ya sobra. Y que se puede encargar de estos. Vale, pues nada. Voy a hacer un cortecito. Y nos vemos ahora. Bueno, pues nada. Finalizamos el combate con victoria heroica. Hemos perdido a muy poco. Como podéis haber visto. 204. Y nos hemos cargado 2086. O sea, qué vergüenza. Fijaos. Maldita sea que hemos dejado vivos a dos. Y aquí igual a dos. Me cago en panini. No sé cuántos se han hecho. Porque no me he fijado, la verdad. Pero no sé cuántos se han hecho los juramentados. Creo que poquito, la verdad. No creo que mucho. Pero bueno. Obviamente los matamos a todos. Y huyen. Claro que sí. Ahora huís. ¿No? ¿Eh? Malditos. Pero bueno. Ahora iremos a por ellos. Claro que sí. Opto duro. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Estaba y se murió. Tenemos aquí complicaciones varias. ¿Sí? Esto no. Esto lo doy por perdido. Tienen catapulta. No me he podido acercar a la catapulta. Tienen. No, no, no. Esto lo doy por perdido. Por desgracia. Pero como siempre. Bueno, mira. Voy a moderado. Simplemente porque. No, no, no. Agresivo. Ya está. Siempre duele, tío. Siempre duele que. Cago en 10. Cago en 10. No hemos cargado a 52 de ese sombra. La verdad es que bastante mal. Lo hemos tenido que hacer bastante mal. Pero bueno. Teniendo en cuenta la oleada que tenían. Pues es normal. Aunque lo hubiese jugado yo. Podría haber incluso perdido más. O sea. Haber matado menos. Aunque yo creo que no. Yo hubiese matado más. Seguramente. Pero bueno. Fijaros. Están rodeando en istros. Una muerte noble. Pero por viejo. Supongo. Cerramos vídeo. Porque estamos harto de verlo. E incrementamos el rango de afrodisio. Claro que sí. Vamos a incrementarlo. Y causas naturales. Y ha muerto a Crisio. Bueno. Es lo que hay. Traiciones militares. Rango 3. El orgullo de Agamemnon. Supongo que será el mismo. A lo mejor. No lo sé. El deber llama. Vale. Pues tendremos que pillar a alguien. Porque hay cuatro. No lo sé. Paco. Hombre. Paco. ¿Qué tal? Familia. Uh. La gracia del grifo. No me mola. No me mola del todo. Con este me da cero. Pero es que. Es que no me mola. Como. Como general. No me mola. Como general. Vale. Voy a pillar a Nisodoro. Lo voy a pillar. A este ya lo pillaré. Cuando se me muera alguien. De algún ejército tocho. Porque la gracia del grifo. Tampoco me. Me llega a convencer. Así que. Nada. Vamos a ver. Que hacemos aquí. Tenemos que subirle el nivel. A ambas. Tanto al general. Como al. Al ejército. Y. ¿Qué pillamos? Pues. Yo prácticamente. Lo tengo claro. Esto estaría genial. La verdad. Eh. No. Esto no. Me he equivocado. A ver. Era este. Tampoco. Era. Este va a ser. Este está genial. Pero este. Me falta todavía. Un rango. Así que. Nada. Vamos a mejorar esto. Que es. Virtud. Perfecto. Y por otra parte. Tenemos que mejorar. El que. Pues. Guardianes de la paz. Mola. O. 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 Otra cosa. Bonificación de carga para todas las unidades. Que no me mola. Esto. Tampoco me mola. No me mola. No. Pues prefiero esto. La verdad. Bien. Como veis. Está en 13. Genial. Pero viene mucha peña para acá. La verdad es que no nos tenemos que preocupar mucho. Porque tenemos un ejército. Buenísimo. Y. Sí. Me iba a poner a atacar a este. Pero. Ahora que lo pienso. Creo que no debería. ¿No? En cambio. A este otro. Igual. Sí que debería atacarle. Aunque. Claro. Me vendría bien recomponer el ejército. Aunque sea poco. Me vendría bien. Aún así. ¿No? Porque unos soldados de más. Son. Muchas muertes de menos. ¿Vale? O sea. Creo que está. Está bastante bien. Prefiero que me. Que me ataquen. Además. Además. Estamos en 13 positivo. Por lo tanto. Mejor no moverse. Mientras tanto. Eso lo mejoro. Y esto. Lo mejoro. Esto no hace. Esto. Que es lo que hace negativo. Vale. Alimentos. ¿No? Perfecto. Alimentos. Como veis. Tenemos. Wow. 99. 99. Porque creo que no se puede llegar a 100. A 100. Simplemente. Porque son 3 dígitos. Creo. Vamos. No. No estoy seguro de ello. Pero bueno. En fin. Tenemos esto. Y tenemos esto. Otro. ¿Lol? ¿Detalles? ¿Cómo? 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 No entiendo. ¿Cómo? ¿Eh? Ya. Sí. Pero le doy a. A detalles. Ahora. Vale. Que se habría bugueado. O algo raro. Chaval. Que. Que locura. ¿No? Vale. Tenemos el héroe. Instrucción militar. Más 30 de experiencia. Ni se piensa. Directamente. Sí. Ah. Por otra parte. Espérate. 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 Por otra parte. Puede ser. Puede ser que esté interesante cambiar esto. ¿No? Más 1 la autoridad. Pero tenemos también más cositas. Este no me mola. Este. Más 3 la pro. Tampoco me mola. Más 5 la riqueza de todo el comercio. Provincia local. Hombre. Este me mola más que este otro. ¿No? Pero bueno. Lo voy a dejar tal cual. Y vamos a ver qué hacemos. Por cierto. Estamos ya en Italia. Como sabréis. Y estamos muy 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 cerquita de Roma. Ya por fin. Por fin. Como veis. Esto está en cero. Esto está negativo. En menos 28. Esto está también mal. Como veis. Puesto que estamos teniendo problemas grandes. Muy grandes. Por suerte. Por suerte. Traje a este ejército. De aquí. De esta parte. Para intentar enfrentarme. Yo dije. Que mejor iba para acá. Que para acá. No sé por qué. Pero bueno. Por algo sería. Si iba para acá. Obviamente iban a pillar Coria. Por lo tanto. Me da lo mismo. Al final me daba lo mismo. Nos vamos a cargar a este. El final de los hombres. Pues mira. Nunca. Un mejor nombre para ello. Y podríamos. 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 Estoy pensando. Estoy pensando. Podríamos intentar. ¿Por qué no? Que sean ellos los que me ataquen a mí. Así que venga. ¿Por qué no? Vamos a rodearlos. Y vamos a dejarlo así. Aunque no me llegue a convencer. Además. Ellos van a perder. ¿No? No. Nosotros perdemos. Hombres. Pero ¿y ellos? Ellos no pierden nada. Pues entonces le ataco. Del tirón. Y no. No me voy a poner a jugar esto. Porque es igual que la otra batalla. Y no. No merece la pena. Es más. No tiene. Tanto ejército. Así que. No merece la pena. Obviamente. Vamos a jugar. Pues agresivo. Espero que no me mate nada. Caballería mía. O sea. Por favor. Aunque eso me pasaría. Por jugarlo así. No. Mal. Bueno. Por lo menos está viva. Bien. Podremos pillar el dinero. Pero obviamente vamos a ocuparlo. Puesto que estamos mal. Clístenes. Vale. Pues vamos a mejorarlo. ¿Y el que mejoramos de él? Pues mejoramos. Ojo aquí. Vale. No. Esto igual. Sigue siendo lo mismo. Muy bien. Como veis. Estamos en 60 y más 4. ¿Lo veis? Eso es lo bueno de ocupar. Bien. Por otra parte. Octoduro. Podemos pillar cosas. Y vamos a pillarla. Y esto vamos a cambiarlo. La pregunta es. Me mola que cambiemos a esto. Bien. ¿Por qué no? Luego. Esto otro. Estaría interesante. Menos 2 de alimento. Pero me da lingote. Bla, bla, bla. Así que venga. ¿Por qué no? Bien. Por otra parte. Me gustaría moverme con él. Hacia abajo. Y por otra parte. También. Tendríamos que ver un poco los detalles. Puesto que aquí. Están los. O sea. Está quitado los impuestos. Y con impuestos. Sería. Menos 1. Pues lo voy a dejar quitado. De momento. Esto está en 0. Así que me alegro. Y. Este tío. Está en 4. Tenemos los impuestos quitados. Esperemos que no. Por favor. Sí. Sí. Lo tenemos quitado. Pero me dan bastante dinero. Me dan 1000. Bueno. De momento. Se va a quedar tal cual. Vamos a ir pillando. Cosillas. Para ponerlo todo positivo. Vamos a. A relajarnos. Y ya está. Y cuando ya todo se conserve bien. Ya aumentamos los impuestos. Etcétera. Y aquí igual. O sea. Esto estará. Sin impuesto. Lo veis. Pierdo dinero. Pero bueno. Es un dinero que. Más que perder. Se invierte. ¿No? Dentro que cabe. Bien. Por otra parte. Creo que. Creo que en esta parte. Como que ya está. Vámonos un poco más. Al este. Pero un poco más solo. Para llegar aquí. Porque fijaos. Esto ya está prácticamente positivo. Y podemos seguir mejorando. Vamos a mejorar esto. Y ya no dispongo más de dinero. Mmm. Lástima. Lástima. Bueno. Para conseguir un poquito de dinero. Lo que voy a hacer. Es en Istro. Quitar esto. ¿Cuánto cuesta esto? 5.000. Vale. Me mola. Me mola. Me mola mucho el quitarlo. Bien. Y vamos a poner esto. Y. Poner también esto. Que me da alimentos. Ojo con los alimentos. Que parezco que estoy loco. El loco de los alimentos. Bien. Por otra parte. Teníamos aquí a un ejército. Que se iba a Gallesia. O eso. Recuerdo. Pero por lo que veo. No hay nada. Así que. Hmm. Bueno. Tenemos aquí una espía. Creo que podemos llegar a Gallesia. Así que. Sabotaje. ¿Qué podemos hacer? Envenenar pozos. Pues. 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 No sé. Hombre. Tenemos un 46. Incitar a revuelta. Tampoco me llega a convencer del todo. ¿No? Provocar incendio. Me interesa mucho menos. Así que no. 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 No me llega a convencer. Y aquí a este. ¿Qué le podemos hacer? Sabotaje militar. Sí. Sería interesante. Cuanto menos. Pero me parece que no llegamos. ¿No? No. No llegamos por poquito. Bueno. Pues vamos a acercarnos entonces. Vamos a acercarnos para acá un poco. Que creo que además tampoco llego a Gallesia. O sí. Sí que llego. Sí que llego. Vale. Pues vamos a ver qué es lo que hay aquí. Algo hay. Sabotaje militar. Envenenar provisiones. Destruir el tren. Destruir el tren. Reduce las bonificaciones de equipamiento de todas las unidades del ejército. Bueno. Venga. ¿Por qué no? Vamos a hacer esto. Que espero que lo haga bien. Que tenemos un 63 mayor. Me cago en todo. ¿En serio? Joder. Para eso me la juego en el otro tío. Si iba a fallar. Pero bueno. Es lo que hay. En fin. Aquí estamos positivos. Estamos en 16. Podríamos ir a por el pringado este. Y me encantaría. Ah amigo. Ya recuerdo. Vale. 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 Ya recuerdo. Vale. Vamos a quitar esto un momento. A ver si llego. No llego tío. Por poco. ¿O qué? ¿Me la juego? O sea. No llego ¿no? ¿O qué pasa? Es que no lo sé si llego. Creo que no llego por poquito tío. Qué lástima. Vale. De todas formas tenemos a Sarmi Segetusa. Que está en 6. Por lo tanto. Vale. Creo que este era el. Los hijos de Tik. Sí. Creo que eran estos. Vale. Pues podemos movernos al menos hasta aquí. Y vamos a movernos así. En plan rapidito. Y vamos a ir para acá. A Petrodoba. A Petrodaba. Perdón. Esto si me atacan. No van a tener. O sea. No van a tener nada. Porque les podemos perfectamente. Y de aquí. Pues luego iré para acá. Para luchar contra Gallesia. Genial. Por otra parte. Aquí no tenemos a nadie. No. Estamos en menos 10. No me mola nada. Y esto podemos mejorarlo. Vale. Mejorarlo una vez y ya está. Vale. Esto está bien. Y. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues podríamos quitarle los impuestos. Pero. Claro. Quitar los impuestos no me mola. Estamos quitando muchos impuestos. ¿Eh? Estamos quitando muchos impuestos. Y no me mola nada. Bien. Por otra parte. Aquí estamos bien. Y aquí este pringado también está bien. Bien. Esto también. Y esto más o menos también. Vale. Pues me mola. Por otra parte. En los. Los. Los partos. Que no me salía la palabra. Pues. Tendríamos que ir a por ellos también. Ah. Aquí no puedo pillar esta ni esta. Que lástima. Pues fundamental. Pillarla. ¿Eh? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Tengo que quitar algo, tío. La pregunta es el qué. ¿Qué es lo que quito? Vale. Vamos a ver si puedo quitar algo de por aquí de Ankin. No de Ankin. No de Instros. Perdón. Y yo lo que quitaría así en un principio sería este. Que son cinco turnos. Y. 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 Lo pondría más tarde. Vale. Y ahora ya tengo el dinero para mejorar esto. Aquí. Ahí está. Sí señor. Que además es una mejora bastante, bastante, bastante enorme. Bien. Ahora ya sí. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos esto en tres positivos. Tenemos 500 de Moni. Y Gazaka que tiene. ¿Cuánto? 200. Vale. Podría incluso quitarle los impuestos. ¿Por qué no? Venga. Para que mejore todo un poquito más. Y creo que con esto ya está. Fijaos. Ganamos un 7000 de dinero. Que poquito. Pero. Es una inversión. Estamos invirtiendo como 3000. Bueno. 2000. Vale. Pongamos que estamos invirtiendo 2000 en cada turno. Para que todo sea mucho más feliz. Sea más rápido. Sobre todo. Y podamos atacar antes. Bien. Acuerdo comercial. Y nos pagan. Eh. Acuerdo comercial. Claro hombre. Acuerdo sí. Le va a decir que no. No sé. Por la costumbre. Pero si es un acuerdo comercial. Claro que sí. Campeón. Hoy. Hoy. Voy a finalizar en este turno. Creo que está bien. Así que. Aunque el capítulo dure más. O sea. Dure un poquito menos de lo normal. Y los citas reales siguen intentándome pagar. Para que no les ataque. Pero bueno. Les atacaré. Eso no. No hay remedio. O sea. Están en mi mundo. Si estuviesen en Marte. Pues también. Porque mi sistema solar. Es todo. O sea. Me pertenece por completo. Por lo tanto. Los marcómanos. Como veis. Están. Que se tiran de las barbas. Porque pelo no tienen mucho. Pero bueno. Sí. Pelo también tienen. En fin. No. Vamos a cancelar. Sé que estaría genial. ¿No? El de eso. Pero. Pero va a ser que no. A lo mejor me atacan. ¿O no? No lo sé. No lo sé. No me atacan. Sabotaje. Me cago en todo. En serio. Odio. Los malditos sabotajes. Vale. Tenemos otro héroe. Rango 5 ya. Más sabotaje. Genial. Y. Vamos a ver. Que mejoro. Aquí ya tenemos cosas que mejorar. Interesantes. ¿Sí? Ah no. Que es nuestro héroe. Vale. Pues lo suyo sería este. Pero claro. Este no puedo. Este no puedo el momento. ¿Y esto qué es lo que es? Más trae la moral de todas las unidades. Más trae el orden público de todos provinciales locales. Más 5 la capacidad de movimiento. Pues nada. Se queda este. Bien. Me ha convencido. Aunque este también. Estaba bien. Sí. Este estaba mucho mejor. Creo. Muy. Muy. Bueno. Bueno. Estaba bien los dos. La verdad. Sus pros y sus contras. Bien. Se acerca el invierno. Bueno. Se acerca. Ya estamos en invierno. Aquí. ¿Qué? Pues tenemos 11.000 de money. Así que. 11.000 que no sé. ¿De qué lo hemos sacado? Si teníamos como mil y pico. Más los 7.000. Son como mucho. 9.000 o 10.000. No llegamos a 11.000. Pero bueno. Yo me alegro. ¿Eh? Bien. Aquí en Coria. Voy a seguir mejorando. ¿Por qué no? Siempre es bueno. Mejorar Recia y Nórico. Y por otra parte. Aquí. Podemos seguir pillando. Como por ejemplo. El que pillamos aquí. Sí. Aquí va a ser fundamental. Esto. Sin dudar. Prácticamente. Y aquí. La prueba que yo estaba haciendo. No dio. No ha dado resultado. Qué lástima. Hemos perdido muchísimos turnos. Ahí. Pero que muchísimos. En fin. Vamos a mejorar esto. Y en el turno siguiente. Supongo que estaremos ya positivos. Casi seguro. Así que. Bien. Eso es bueno. Fijaos. De cero nos hemos puesto a menos cuatro. ¿Eh? Ojo al dato. Y esto está bastante bien. Así que me voy a salir. A ver qué es lo que sucede. En cinco. Positivo. Genial. Y va a aumentar mucho más en el turno que viene. Así que. Genial. E incluso. Podríamos ponerle ya lo que viene siendo. Sí. Lo voy a poner. Los impuestos. Puesto que se quedaría en cero. Uh. Vale. Creía que se iba a quedar en uno. Pero no. En cero. Vale. De todas formas me mola. Esto. Le podría quitar los. O sea. Me podría poner los impuestos. Y es lo que voy a hacer. Fijaos. Ya tenemos ocho mil. Y sí. Voy a poner los impuestos. La verdad. Porque. Es que. Es que. Es un dinero. Y ahora mismo estamos ya en positivos. En positivo. Y además mejoraremos en el siguiente turno. Pero bastante. Porque esto me da más cuatro. Y esto me da más seis. O sea. Porque voy a quitar el menos seis que tiene. Por lo tanto. Es una mejora bastante considerable. O sea. Un más diez. Por lo tanto. Creo que está bastante bien. Y además. Esto dentro de tres turnos. Pues. Joder. Será la leche. Que es un más cinco. Bien. Por otra parte. Tenemos aquí más problemillas. Sí. No me mola. Aquí estamos en cero. Pero como veis. Mejorarán el siguiente turno. Bastante. Aunque luego de tres turnos. Será algo más negativo. Pero. Yo creo que podremos estar bien. Por otra parte. Los detalles. Como está. Estamos con impuestos. Vale. Lo veis. Entonces mola. Entonces. Mola. Y aquí ahora sí que podemos pillar esto. Que son mil seiscientos. Vale. Y. Ostras. Estamos en menos treinta y uno. Eso es por culpa. En serio tío. Eso. Cago en los notas estos. Me cago en los notas estos. Pero. Pero tela. Pero tela no. Lo siguiente. A ver. Puedo. Impuestos. Si es que este encima tiene que quitar los impuestos. Me cago en panini. Vale. Vamos a movernos aquí. Vamos a intentar atacar. Espero que podamos. Aunque creo que por poquito no vamos a poder. Como no. Como no tío. Como no. Joder. Como no. Como no. Y aquí lo que voy a tener que hacer es quitar los impuestos. Si o si. Así que bueno. No pasa nada. Bien. Y se quedan menos tres. Vale. Perfecto. Perfecto. Por otra parte. Aquí ya estamos positivos. Estamos en 13. Tenemos 100 de dinero y 700 y 47. O sea no llegamos a 1000. Por poquito. Y ya podríamos largarnos de aquí creo yo. ¿No? Yo creo que sí. La verdad. Yo creo que sí. En un turno mejora. Y en dos turnos mejora mucho más. Tanto la comida como todo. Vale. Perfecto. Ojo. Ojo con la comida. En que hemos cambiado a 50. O sea hemos bajado a 51. Bien. Vamos a ponernos. Por aquí. Estamos en 6. A ver. Nuestra región llega hasta aquí ¿no? Por lo tanto. Si vamos hasta aquí. No pasará. No habrá ningún problema. Perfecto. Si ya salimos. Podríamos hacer la prueba. ¿Por qué no? Si salimos. Fijaos en cuánto se queda en. En 4. Bueno. Tampoco se queda tan bajo ¿eh? Pero de todas formas nos vamos a quedar aquí. Porque en el siguiente turno llegaremos. Vamos a ver. Creo yo que llegaremos ¿no? De un. O sea. De una vez. Bien. Más cosita. Más cosita. Aquí en Olvia. En Olvia. Estamos negativos. Vale. Ya estamos un poquito mejor. Pero aún así. Tenemos bastantes problemas. Vamos a ver esto. Los impuestos están quitados. Es que no sé qué hacer. La verdad. Es que está todo bien. No sé por qué estamos negativos. Realmente no sé por qué estamos negativos. No lo llego a comprenderlo. Porque. Es la misma región. O sea. Cuando yo quito impuestos. Le quito a la región por completa. Pero bueno. Aquí podemos mejorar cosillas. Como por ejemplo. Más comida. Aunque. Perjudicaría. El orden público. Pero es un menos 3. Así que no. No tenemos problemas. Bien. Por otra parte. Esto está bien. Bueno. Bien. Dentro que cabe. Vale. Es que el menos 10. Que son 4. Claro. Y además está este estorbando. Estoy por crearme un general. Y cargarme a los pringados estos. Yo lo digo. Yo lo digo. Estoy por pillarme a un general ahí directamente. Y cargármelos. O sea. ¿Por qué no? Porque desde aquí hasta allí no llego ni de coña. Y estos tíos me dan un poco de miedo. Esos tíos me dan un poco de miedo. Pero es que aún así tenemos que. Tenemos que eliminar a estos mercenarios. De alguna forma. Tenemos que cargarnos a esos mercenarios. De alguna forma. Así que. Creo. Que ha llegado el momento. Y es. Pillar. 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 No tengo más monino. Vale. Pues entonces. En este momento. A ver. ¿Qué hacemos? A ver. ¿Qué hacemos? 74. 100. Vale. Pues vamos a pillar 4 unidades de aquí. Luego podré pillar 4 y 5. Supongo. Que son 9. 3 y 3. 6 y 3. 9. 11. No. No podré pillar tantas. Creo. Bueno. Pero es que los jables de dinero no me interesan tanto. Así que. Vale. Está bien. Contratamos. A estos. Y ya lo siguiente lo contrataremos más adelante. Bien. 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 Vamos a perder un poquito de dinero. Pero bueno. Es importante. Luego. Eso ya se verá en el siguiente. En el siguiente capítulo. Supongo. Y aquí como veis. Estamos bien. Como veis. Estamos más o menos bien ya. Cada vez estamos mejor. Así que en el siguiente capítulo. Supongo que atacaremos a Raga. Y si puede ser. Intentaremos también atacar a Hecatompilos. Madre mía. Tengo los nombrecitos. Esperemos. Porque ocuparemos Raga. Así que. Sí. Sería bastante interesante. Así que nada. Creo que no me dejo más nada. Espero que os haya gustado como siempre el capítulo. Esta gran serie que a mí me encanta. Y nada. Hasta más ver. Adiós.